¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todos los temas que tocamos esta noche son todos del último álbum de Sass. a todo un sentimiento. Así que ahora seguimos con esto. ¡Alerido! ¡Alerido! Ante di amor al momento del camión, si te vienes a pasar, fin aquí y luego, fin aquí y luego de acá. Y estoy bendito, mal y vivo como un animal. Quiero ser hombre otra vez, cambiar mis carros por pies, hacerte el amor sin raspar, acariciar tu luna, tener un trabajo y sufrir para llegar a fin del mes. Soy mi scrap y se al someter para sobrevivir solo. Soy mi otra vez, mi mandaba, se puede, que estoy perdido, mal y vivo como un animal. ¡Gracias! 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 Ya no quiero Inverter más el tiempo O mi lugar Se va a incinerar Y dar un montar Al que no me decidió Cuando se abran Todas las cabras Yo quiero estar Yo quiero estar Tu diablo en la ciudad Tu diablo en la ciudad Ya, ya Va ciclando Por calles oscuras Va ciclando Es que no llega Necesito mirar una cara En nombre del sueño Cuando se abran Todas las cabras Yo quiero estar No quiero estar Como le ciel Todas las cabras Po slecas Todas las cabras No quiero estar Todas las cabras Todas las cabras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!